Cuando encuentres el amor Yo soy ese amor que quieres para ti Yo soy ese amor que te hará feliz Que te hará feliz, feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Cuando encuentres el amor Cuando encuentres el amor Me encontrarás a mí Me encontrarás a mí A mí A mí que siempre te querré Y siempre esperaré que me quieras también A mí que solo pediré Y me conformaré con el final de tu placer Cuando encuentres el amor Cuando encuentres el amor Te encontraré a ti Te encontraré a ti A ti Tú eres el amor Que hoy vive en mí Tú eres el amor Que me hará feliz Que me hará feliz Feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Cuando encuentre el amor, cuando encuentre el amor, te encontraré a ti, te encontraré a ti, a ti, a ti que siempre te quedé y siempre esperaré que me quieras también Pa' ti que solo te diré que me conformaré con el final de tu placer Yo soy el amor que quieres para ti Yo soy el amor que te hará feliz, que te hará feliz, feliz